buenas tardes gente preciosa gente hermosa gente rica en proteínas bueno hoy estamos en un vídeo de dinosaurios no que le pasó va a ir a barni no no ese dinosaurio no estos dinosaurios jurassic world bueno pues es un vídeo de dino madrazos del parque y de intentar ganar a kung fu panda pero sin más reproche en el like suscríbanse y hasta la próxima y ahí comenzamos si no me he conectado desde el día anterior a mí me está pando con más detalle esto pero antes de entrar al torneo esto es de monedas miren podemos luchar a ver a ver ahorita este torneo le voy a cortar porque voy a reunir monedas estoy muy aburrido tengo el presentimiento que alguien me ha centrado a mi cuenta pero la tengo privada veamos que nos vino hoy en nuestro paquete gratis no vinieron todas las recompensas que chido hoy va a ser un día extraordinario no lo creo ah si también está este que algún algo que me gustó de este es de que también como en el juego de jurassic world jurassic park están los trodones y los consopnatus los trodones son tienen veneno en las garras y otro detalle que se me hizo muy 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 espectacular es de que tiene plumas como lo tienen los dinosaurios reales como lo tienen los dinosaurios reales bueno si fueron reales alcanzó aquí tenemos a nuestro gigantosaurio no veo mucho la diferencia pero tenemos a nuestro gigantosaurio en nivel 2 quisiera tenerlo desbloqueado pero no lo tengo desbloqueado la verdad ah si noto un poco la diferencia entre paleta de colores cual es hibrido y casi está listo nuestro tiranosaurio rex vemos que hay que no hombre están bien caros los paquetes pero que tienen este sí lo compraría pero no ya tienen muchos pero a lo que vinimos a jugar por este que es lo que vence este bien empecemos esto una vez dos siete ya lo mismo vamos a poner protección muy bien acabamos acabamos con él perfecto y bien creo que podemos ganar este torneo la verdad si creo por un pelito de rana calva 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 hijo de su madre hijo de su madre tengo muchos billetes vamos vamos a asesinar a unos los de lo que sean que sean ellos vamos a poner protección yo quiero arriesgar siento que puso protección si hubiera dado eso ya estuviera muerto bueno por lo menos le hice unos de daño casi lo mata eso casi me mata no 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 le ganamos si se puede si se puede vamos a ganar esos dinosaurios Chinese musa el se marcio 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 no move marcio ¡Victoria! Sí, sí, luego festejas, porfis Hazme el favor De que no se crashee Una vez más Por favor, que ganemos uno Legendario, 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 legendario ¡Oh! ¡Oh! Ok Vamos a jugar este No me acuerdo de tu nombre No me voy a acordar Bueno Fuck Oye, no me voy a tener el otro lado de la isla, la sorna Sí, que no tiene el otro lado A nosotros no le convocionamos Es un olvido Que el isla sorna me llena Es lata, ¿no? ¿Para qué no sirven? Este me da miedo No sé por qué Me da miedo Vean sus ojos No te inspiran nada de Tranquilidad Aparte no tiene la Ah, no sé, la tienes ¿Cuál es? ¿Cuál es? Le salen plumas No se parece un dodo No sé por qué Ah, sólo se parece un dodo Ah, sí, bueno Se llena el Y así Se llena el El lo último que tenemos en el inventario Llegué a tener otras ideas de cómo quería que quedara la mitad de la ciudad y la otra mitad sería de puros dinosaurios Charly, danos suerte Charly Te alzaron viva Ufff Como el panda No se me olvida Delta Otra vez Dios mío, con los códigos y sin nadie se ponen bien locos los dinosaurios Más este, está bien loco Soy yo, se le dejó el sucapacito Tenemos otras evoluciones, ¿no? Sí, vamos a ponerte ¿Otra vez él? Soy yo, este dinosaurio es demasiado agresivo No, se quieren escapar Ahora, ¿por qué se pusieron todos agresivos? Pero... Venimos a luchar Más Por el panda A ver Vamos a hacer uno de los objetivos que nos dijeron Utilizar tres dinosaurios Tres diferentes dinosaurios Que podras Ufff Esta jugada va a estar chida Válgame la redundancia F*** F*** Que cobarde no pues no se puede hacer nada solo poner protección es lo único que tenemos en las ideas conceptuales se decía que unos velociraptores iban a matar al espinosaurus pero pues no pasaron de ideas conceptuales obviamente pues hubiera sido un caos total si se escucha quiero pensar que la vi cerca le gané me iba a asesinar con dos no válgame wow se ve bien bonito los colores brillantes se ven hermosos pero no le quita que es un desgraciado buenas a fuerzas donde esta mi cabeza por favor Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Ni cerca Ni cerca A ver ¿Cómo ven? ¿Participamos? No, finalmente no, no quiero Vamos a seguir participando por el panda Pero uff Esta vez sí me muero Sí me muero Mientras hay que poner esta Protección Estoy igualándolo Lo estoy igualando en poder y Lo estoy igualando en lo que es el poder Oh, mira Mira Mira, 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 mira Uy, casi Uno sí me da Uno sí me da Uno sí me da Si usa los cuatro Si usa la cabeza que está sobrevida Pero pues No la usa Toma Toma Me voy a morir A ver ¿Dónde están los cadáveres de tus parientes? Las velas se las paves Sonos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No lo sé, no me confío Es la batalla más larga que he visto, la verdad Se está durando demasiado esta pelea ¡Sí! ¡No! ¡Ni puedo respirar! ¡No! ¡Toma! Que lo dejara a la raya solo con 1% de vida ¡Sería! ¡Desesperante! ¡Horriblemente horrible! ¿80 por 2? ¡83 por 2! ¡Dios mío, qué cobardes! ¡Sin miedo a morir! ¡Hoy es un gran día para morir! Soy yo, le brillan demasiado los dientes ¡Ah, vengan! Allí hay algo de un... Allí hay algo de un velociraptor Es ahora o siempre Aparte jamás nos vamos a ganar eso ¡Eche dinosaurio! Bueno, ni dinosaurio es Es un mamífero No sé por qué cancelaron yo Ese guardo Un buelder Pero ha de ser por qué Ay, no te pases ¡No! ¡Gracio! Bueno Pues creo que por el video de hoy Hasta aquí es todo ¡Gracio! ¡No! Sigue ¡Fuerzas! Podemos, podemos Sí podemos Sí se puede Sí se puede Sí se puede Continuemos con esta travesía Lo que me encanta de este juego Es de que tiene mayores gráficos ¡Qué buelder! Vamos a utilizar la misma intro Que utilizamos ayer Así que, pues La neta es de que consume Demasiado tiempo ¡No! Vamos a ver La verdad Me gustaría Hacer otra Otra intro ¡No! Se ha perdido la conexión Bueno, pues Aquí le dejamos Se perdió Se perdió la conexión Ya no tenemos Nada que hacer Así que Pues Gracias a todos Por ver el video Y el apoyo Que le han dado A los otros dos Con sus 17 vistas Gracias por todo Y pues Vamos a revivir Lo que es El genero de Jurassic World Cuando termine Una borra De este juego Que creo nunca Vamos a intentar Jugar otros juegos Como Roblox Saltpark Minecraft Muchos juegos Así que Dejan su hermosísimo Like Compártelo Si es que te gustó Comenta Builder Si llegaste a esta parte Del video Y pues Hasta pronto ¡Gracias por ver! Tenemos que ver